Como es mi pueblo por dentro Al pueblo en que yo nací, hoy yo le quiero cantar Pues no lo puedo olvidar, aunque esté lejos de ti Cuando yo pequeño estaba en la ladera del monte El ruiseñor y el sinsonte con su trino me arrullaba Mi pueblo por dentro es presentado por Helados Mamitas Ice El sabor y frescura de la sierra sin fronteras Bienvenidos a Mi Pueblo por dentro Cada pueblo de mi país tiene su encanto y folclor Tiene belleza y color y alegría para vivir Por eso canto mi hermano y digo en cada momento Que hay que ser dominicano pa' sentir lo que yo siento Pa' sentir lo que yo siento Yo no podía expresar todo lo que por ti siento Y aquí te vengo a explicar Cómo es mi pueblo por dentro Cómo es mi pueblo por dentro Cómo es mi pueblo por dentro Hola, qué tal mis amigos de Mi Pueblo por dentro Qué chévere, qué bueno Otro programa más, sí señor Otro programa desde un punto de la República Dominicana Para el mundazo entero Como digo yo siempre Que el mundo entero ve Este programa que se llama Mi Pueblo por dentro Que yo lo hago con muchísimo cariño Ustedes lo saben Que yo lo hago con mucho amor Para que ustedes se sientan orgullosos De este pedacito de tierra Que se llama Quisqueya la Bella La República Dominicana Este paisote que tenemos Y que tenemos que cuidarlo obviamente Como lo estamos haciendo todos los dominicanos Que somos buenos Cuidando nuestro país Para que la gente que venga de afuera Se sientan cómodos Cuando vengan aquí a la República Dominicana Mi gente Gracias, gracias Thank you, thank you Por los programas pasados Principalmente por los hoteles Catalonia que me han La gente se ha vuelto loco Con esos hoteles Ustedes saben Que lo que yo les digo Es bueno Es para que lo visiten Y definitivamente Esos son unos de los hoteles Que tienen que visitar Cuando venga la República Dominicana En el área de Punta Cana Vaya Ibe Y la capital Bueno Ahora yo estoy en un pueblo Que tiene una historia Espectacular Señor Este pueblo se llama Tamboril Ahí mismo Ustedes me lo pedían mucho Hace tiempo Me están pidiendo Que venga a Tamboril Y aquí estoy en Tamboril Y que bueno Oye Pero Tamboril No es No es lo que yo dejé Hace Siete años Ocho años atrás Esto ha cambiado Total Esto ha cambiado Para bien Ya Tamboril es Ya una ciudad Una ciudad grandísima Que se ha expandido Por todos lados Y que bueno Y que bueno Y muy bonito Muy limpio O sea que felicito A las personas Encargadas A las autoridades Encargadas Obviamente De mantener Esta limpieza Que tiene este pueblo De Tamboril Tamboril Uno cree como que Ese nombre Es como Verdad Viene de Tambor Obviamente Pero según cuenta La historia A mi no me crean Ya vamos a hablar De eso más adelante Pues hay un río Que se llama Tambor Entonces Que pasa Cuando El agua Va fluyendo por ahí Caía en una cascada Hacía un sonido Como Tamboril Sabe que hay un instrumento Que se llama Tamboril Que lo usan los europeos Principalmente los españoles Y de ahí viene El nombre de Tamboril Pero para eso Vamos a hablar más adelante Porque también Tamboril Era el pueblo De los embutidos Es el pueblo De los embutidos Del chocolate También Pero que pasa Que vino el tabaco Miren eso Lo que ustedes Como decía Johnny Ventura Que el tabaco es fuerte Pero hay que fumarlo Y acabó con todo Se acabó con los embutidos Acabó con los chocolates Y ahora La fuente de ingreso mayor Que tiene Tamboril Es el tabaco De eso vamos a hablar También más adelante Así que mi gente Miren Vean estas imágenes Y nos vemos ya Mimito Al pueblo en que yo nací Hoy yo le quiero cantar Pues no lo puedo olvidar Aunque esté lejos de ti Cuando yo pequeño Estaba en la ladera del monte El ruiseñor y el sinsonte Con su tribu me arrollaba Con su tribu me arrollaba Bueno mis amigos Como les dije anteriormente Que lindo Está Tamboril Esas imágenes que vieron Es preciosa Bella Hermosa Yo les dije No y todavía falta De ahora para adelante Que viene lo bueno De ahora para adelante Que viene lo bueno Estoy con este caballero Que es catedrático Universitario Una persona muy Muy conocida En este pueblo Y que me va a hacer el favor De que hablemos un poquito De lo que es la historia De Tamboril Para que nos ilustre Y nos dé enseñanza Y usted cuando venga Tenga más o menos Conciencia de cómo se funda Tamboril ¿Cuál es su nombre caballero? Domingo Cava Ramos ¿Usted es catedrático de qué? Del área de lengua y literatura Oye El hombre Habla más lengua El diablo Ustedes no tienen idea Eso No tienen idea ¿Verdad que sí? ¿Qué le va el hermano? ¿Oye bien? Bien, bien, bien Placer El placer es mío Realmente compartir Primeramente Con una estrella Del arte popular Dominicano Y además Por ese programa Tan didáctico Y educativo Que cada semana Nos lleva Porque es como si A través de la pantalla chica Nos presenta Cada pedacito De cada uno de los pueblos De nuestro país Es una labor cultural Que quizá ustedes mismos Nos dan cuenta El alto valor que tiene Lo sé hermano Lo sé Gracias Gracias por esa palabra Tan hermosa Lo hago con muchísimo cariño Tamboril ¿Por qué Tamboril? Bueno Lo primero es que Tamboril Creo que antes del nombre Tal vez sería bueno Hablar de la ubicación Tamboril está ubicado En el noreste De la ciudad de Santiago Con sus límites Al sur El municipio De Licea y Medio Limita al norte Con Puerto Plata Al este Con la provincia Paía Y al oeste Con la ciudad De Santiago De los Caballeros Es uno De los municipios Más poblados Que tiene la provincia El tercero En antigüedad El primero Fue San José Luego le siguió Jánico Y en lo que respecta Al nombre Desde el punto de vista De la investigación Histórica No hay nada seguro Todo se inscribe Dentro de la bruma De la especulación Hay tres versiones Dirigidas A cuyo interior Caían piedras Que producían Un seco sonido Que hizo Decir Muy emocionado Y no menos sorprendido A uno de los españoles Suena como un tamboril La tercera versión Y posiblemente La que más se corresponde Con la investigación Histórica Da cuenta De que en un sector Perteneciente al municipio Llamado Jaina Cruzaba un arroyo En cuya pendientes Que chocaba con una roca En cuya pendientes Habían unas piedras Que producían Un sonido Parecido al de un tambor Y de ahí viene El nombre de tamboril Pero todo Son versiones Que documentalmente No están comprobadas Científicamente Ya de manera Más poética El poeta Tomás Hernández Franco Al transcurrir el tiempo Le llamó Pajizaldea Y no faltaron Quienes Producto De esa afición Leitora Del pueblo de tamboril Por el poema Tabaré De Juan Sorilla De San Martín Le llegaron a llamar La tierra de Tabaré O sea que Una revela Como tamboril Desde tiempos muy remotos Ha estado ligado Al quehacer Leitor Al quehacer cultural Y eso es lo que Eso es lo que cuenta La historia Eso es lo que cuenta La historia Fue elevado A la categoría De municipio El 3 de junio Del año 1900 Producto Así como la constitución Ahora se juega Con ella Para promover La reelección presidencial También en esos tiempos Había un Tirijala Con Las modificaciones Constitucionales Y cada Modificación Generaba un nombre Diferente Para el pueblo De tamboril Cuatro días Después que se Elevó a la categoría De municipio Ignacio María González Le cambia el nombre Y le pone Cantón Cantón Peña Luego viene Ramón Peña Ramón Ramón Baez Y le quita El cantón Y le pone Simple y llanamente Peña Porque se cambiaban Denominaciones De común A puesto militar Hasta que en el año 1962 Rafael Eboneli Promulga la ley Que restituye De manera definitiva Su antiguo y original Nombre De tamboril A partir del 27 de junio De 1962 Tamboril Comenzó a llamarse Hasta la fecha Tamboril Tamboril Echen un poquito para acá Aquí mismo Miren Yo tengo entendido Que tamboril Era famoso Por los embutidos Tengo entendido Que tamboril Era famoso Por los chocolates Pero yo el tabaco Y acabo con todo Si realmente La economía De tamboril Dio un salto De su Manufactura original Que era el chocolate Y los embutidos Fue desplazado De manera radical Por los cigarros Tanto que hoy Se le considera Como la capital Mundial Del cigarro Realmente Aquí tenemos Numerosas fábricas De cigarro Y los más finos Artesanos En la elaboración Del cigarro Tan finos Que Se utilizan Como asesores Dentro y fuera Del país O sea Tamboril siempre ha sido Un municipio Muy emprendedor Muy empresarial Y ese perfil Siempre le ha generado Un carácter Muy dinamico Muy dinamico Que se pone de manifiesto En diversas actividades Del que hacer cotidiano Y también genera dinero También Mucho dinero Pero los embutidos Siguen aquí Los embutidos Siguen aquí Y son los mejores Embutidos del país También Así que Bueno Muchas gracias hermano Imagínate No acabamos hoy Pero bueno Que bueno Que bueno Que sepamos eso Y que venga A ver su boca Que venga su boca Le agradezco La gentileza Que usted tuvo Para que La gente pueda saber Un poquito Más de tamboril Así que mi gente Miren que estas imágenes Al pueblo en que yo nací Hoy yo le quiero cantar Pues no lo puedo olvidar Aunque esté lejos de ti Cuando yo pequeño Estaba En la ladera Del monte El ruiseñor Y el sinsonte Con su trino Me arrullaba Con su trino Me arrullaba Bueno mis amigos De mi pueblo por dentro Seguimos aquí en tamboril Y ahora yo me encuentro Con una celebridad De aquí De este pueblo Una persona Que es súper conocida Y súper querida En este pueblo A doña Elsa Brito de Domínguez Que me ha hecho el favor De darme esta entrevista Porque obviamente Tenía que entrevistarla a ella Porque si no me mataban Me mataban Si yo venía a tamboril No le entrevistaba Pues me mataban Y definitivamente Para mí es un orgullo El estar compartiendo Con usted Doña Elsa ¿Cómo le va? Muy bien Gracias Y para mí también Una complacencia Saludarte Y tenerte entre nosotros Y ver tu empeño Por resaltar Los valores De los pueblos Y especialmente De mi querido pueblo De tamboril Así que A nombre de los tamborileños Gracias A usted Muy bonita Muy hermosa Usted yo me imagino De joven Acababa ¿Verdad? Bueno Por lo menos Daba sonrisa Alegría Y paz Qué importante Qué importante Vamos a hablar Del mausoleo Mira El mausoleo Que se conmemora La insignia figura Del poeta Tomás Hernández Franco Es uno de los grandes Símbolos Históricos De este pueblo De tamboril Como sabes La identidad De los pueblos Se fortalece Con su cultura Con sus conocimientos Con su historia Y con sus valores Y no hay duda Que el mausoleo Dedicado a Tomás Hernández Franco Es una joya histórica Para nuestro país Si me permite Rapidito Voy a darte una idea Tomás Hernández Franco Nació En abril En el año 1904 Su vida Fue muy Efímera Por así decirlo Murió Murió a los 52 años Y murió en la capital En el hospital Gautier De su obra poética No procede hablar Pero por lo menos Apuntar Que su primera obra poética Fue Rezos bohemios Casi diríamos Con valores exóticos Dentro de la literatura Latinoamericana Pero también Con un gran valor Sobre la existencia De los valores De tamboril Así que él recogió En ese libro Valores como El campanario Sus ríos El parque Los muchachos En fin Eso fue Una estampa Gloriosa En el poeta En el poeta Que recogió Esos valores Pero con el tema Que nos trae El mausoleo Tengo que hablarte Un poquito Para que la gente Entienda De el lineamiento Histórico De ese mausoleo De ese mausoleo Como te decía Murió en el 1952 En la ciudad De Santo Domingo Y sus restos Se enterraron aquí Tamboril Tuvo alegría Al ver Los restos De su poeta De su hijo querido Pero su esposa Doña Amparito Tolentino De Hernández Quiso llevárselo A la capital Porque se sentía sola Había que complacer A la ilustre dama Una vez Que murió Tomasito Que así le decíamos Se integró Un movimiento Para que sus restos Volvieran No puedo dejar De acentuar Que tuve la oportunidad En ese escenario Universal De la UNESCO De ofrecer Una conferencia Sobre el sitial De Tomás Hernández Franco En la literatura Dominicana Y en ese escenario De intelectuales Diplomáticos Cultura universal Estaba el poeta Y pintor Silvano Lora Los embajadores Propuse Porque esto es histórico Hacerle un mausoleo Al poeta La idea fue acogida Tamboril vibró Y en el año 2000 Que se celebró Aquí en Tamboril Los 100 años De fundación Del municipio Se trajeron De la capital Los restos De Hernández Franco Por eso que yo le llamo El peregrino El poeta De huesos peregrinos Muchas gracias Muchas gracias Mi amor Le agradezco mucho Y a ustedes saben Aquí está el mausoleo Y lo pueden visitar Lamentablemente No tenemos mucho tiempo Para más Yo le doy las gracias De todo corazón Y yo sé que usted Tiene un regalo Para mí ¿Verdad? Javier Como decía ahorita Tu presencia En Tamboril Es un regalo Yo digo como San Pedro Lo que tengo Eso doy Los libros Para mí Son una creatividad Y un regalo De Dios Yo me permito Esta mañana fresca Regalarte algunos libros Este libro Que es muy importante La muralla de los siglos Editado en español Y francés Y este libro Que escribí Al 80 años De grandes vivencias Espero lo disfrute Y por último Tendrá una buena documentación De Tamboril He puesto Para Javis Y grata distinción De mi pueblo amado De Tamboril Este libro Bendiciones para ti Dios te bendiga Muchas gracias Mi amor Lo tengo con mucho cariño Aquí Y les prometo Que lo lees Lo voy a leer Este Bueno La gruta Bien Hay un símbolo hermoso Que me ha tocado hablar Y no podemos Dejar de resaltarlo Se trata de la gruta Del Rosario En el barrio Los Rosarios De Tamboril Es una virgen preciosa Que está en un santuario Y cuando se inauguró Que fue Un acontecimiento Esa virgen Fue bendecida Anteriormente Por el arzobispo Monseñor de la Rosa Pero es una reliquia Religiosa Histórica Para este pueblo Quiero que no dejen De conocer esto Porque esto siempre Será un remanso De oración De paz De recogimiento En el barrio Los Rosarios Para que todo el extranjero Todo el que necesite oración Visite ese santuario La madre de Dios Siempre nos cuida Nos protege Y si caminamos Bajo su bendición Hay seguridad Hay alegría Hay paz Y hay esperanza Y hay felicidad Que Dios me la bendiga Gracias 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 Cuando yo pequeño Estaba en la ladera Del monte El ruiseñor Y el sinsonte Con su triunfo Me arrullaba Con su triunfo Me arrullaba Cada pueblo de mi país Tiene su encanto Tiene su encanto y folclor Tiene belleza y color Y alegría Pa' vivir Por eso canto Mi hermano Y digo en cada momento Que hay que ser Dominicano Pa' sentir lo que yo siento Pa' sentir lo que yo siento Como es mi pueblo por dentro Una llave Todos los destinos Honda Renta Car La llave que te lleva Lo tradicional con lo moderno Se conjugan para dar como resultado Un producto excepcional y refrescante Con delicioso sabor natural al paladar En sus diversas presentaciones De bizcocho, raspberry, tamarindo, batata, guayaba, coco, limón, mango y chinola Y lo nuevo, piña y piña colada Mamitas Ice Un aperitivo refrescante Presente en el área metropolitana De Estados Unidos Así como en Puerto Rico En supermercados Bodegas Walmart Jetro Y ShopRoy Mamitas Ice El sabor y frescura De la sierra Sin fronteras Mamitas Ice Womo Barber Club La más alta expresión del estilismo moderno Experimentados peluqueros para caballeros y niños con el mejor confort Masajes y facial de alta tecnología Con personal especializado Snack Bar Womo Barber Club Contrato cordial y finas atenciones para que usted se sienta como en su casa Visítanos en el local principal calle 2A número 6 Piantini Haga su cita al 829-896-3411 Womo Barber Club En la República Dominicana Un grupo corporativo Con más de 27 años En el sector industrial cárnico Donde la honestidad Responsabilidad Y lealtad Han de conjugarse y convertirlo En algo más que una organización comercial En un espacio Donde lo familiar La sana recreación Y la naturaleza Se funden en Caribbean Adventure Para hacer de su razón social Un compromiso nacional Grupo Alonso De carne Sabemos nosotros De recreación también Fresco Graneado Siempre delicioso Y enriquecido con vitaminas y minerales que se mantienen aún si lo lavas Arroz Campos Lo mejor de la naturaleza en tu mesa Big Houston Roofing Earth Impermeabilizadora internacional Radical en Puerto Rico desde el 1982 Y en la República Dominicana desde el 2010 40 años siendo líderes en el trabajo de deterioro De techos de alucín y cemento Para resolver todos los problemas de calor Emposamiento Filtraciones y humedad Usamos membranas asfálticas Granuladas blancas Y laminadas en aluminio Reforzadas en poliéster Para contrarrestar los movimientos Tratamiento y mantenimiento Para todo tipo de techos Todos en grado A 10 años de garantía Sin ningún costo adicional Somos Big Houston Roofing Earth Como es mi pueblo por dentro Tamboriela del monte El ruiseñor Y el cinconte Con su trino Bueno mi gente Mi pueblo por dentro Tamboriela ha dado muchas cosas Muchos poetas Muchos historiadores Mucho de todo Mucho tabaco Mucho embutido Pero también ha dado a muchos verdistas buenos A muchos verdistas buenos Viene esta figura Esa figura Esa figura grande Kiko Kiko Rodríguez Mi hermano Que placer verte Bien bien De verdad agradecido Jambi Que tu vinieras aquí A mi tierra A conocer A conocer nuestras raíces Y nuestras costumbres Y entrevistarte en tu pueblo Claro Que es lo difícil Contentísimo Contentísimo Que bueno Kiko Yo no sabía que tu eras aquí hermano No claro que si Soy de aquí Oriundo De esta pajiza aldea Como le decimos nosotros A nuestro tamboriel adorado Pueblo laborioso De mucha gente buena Y de verdad agradecido de Dios De estar aquí Y de pertenecer a este pueblo Que bueno hermano mío Miren señores De los bachateros más pegados Que hay en este país Este uno Y que se ha mantenido Por los 25 años O sea tu empezaste aquí En este pueblo Si aquí Fue mi primer paso Y desde entonces Gracias a Dios La gente siempre me ha apoyado Desde aquel inicio Dicen que nadie profeta De su tierra Pero yo gracias a Dios Porque aquí Todas las actividades Que nosotros amenizamos Siempre son a casa llena Gracias a Dios Y tu te desplazas Por todo el país también Claro que si Si contamos todo el país Ahora mismo casi Vamos saliendo a Punta Cana Y vamos a tocar allá hoy Y mañana estamos en la capital Y después Nueva York Después Nueva York Exacto Y todo eso Si para octubre La gira de Nueva York ¿Cuántas producciones Tu has hecho? Bueno ya tengo 23 producciones Ya en 25 años de carrera Son muchos Casi no alcanza a nosotros No tu sabes Trabajando fuertemente De verdad Como te digo agradecido Y tu sabes una cosa Te voy a decir algo Javi Soy admirador de tu programa Siempre en mi casa Cuando estoy en mi casa Me pongo a ver tu programa Porque me encanta Conocer los pueblos Conocer la cultura De cada pueblo De mi república Y tu eres uno de esa gente Que va llevando Toda esa cultura Y de verdad agradecido Llevo 15 años con esto Increíble pero cierto Kiko ¿Cuál tu crees Que ha sido El palo más grande tuyo? Bueno Mi primer disco fue El verde de tus ojos Que todo el mundo conoció Que fue un himno Luego vinieron muchos éxitos Como el vagabundo Horracho y loco El dulce mujer de mi vida El tema que hice con Romeo En Utopía también Que fue un gran tablazo Pero se le dieron duro Se le dieron duro Yo creo que ese fue El que más duro le dieron Si si Trabajamos Gracias a Dios Trabajamos fuertemente Con eso Y tengo una nueva producción Ahora en la radio Y ahora recientemente Tiene apenas Tiene un mes y medio Y ya está en número uno En la posición De sonada Aquí en la radio dominicana Se llama corazón lastimado Si yo lo he oído Yo lo he oído Y tú te grabas tú mismo Bueno si nosotros Yo tengo mi estudio De grabación en casa Si hacemos los trabajos La compañía la tiene y todo Si si exacto Y tenemos la compañía ahí Y yo hago todas mis cosas En la casa Que tengo mi estudio Y todas las cosas ahí tranquilo Oye que bueno hermano Tú sabes que yo me alegro mucho De esta entrevista Porque yo sé que la gente Se va a sentir contento En primer lugar Porque tú eres una figura ¿Tú entiendes? En segundo lugar Porque yo me estoy dando brillo contigo Loco Me estoy dando brillo contigo Pero una gloria Tú sabes que Desde aquellos inicios Desde Conjunto Quiqueya Ustedes son Son una gente Que ha llevado El folclore dominicano Nuestro merengue Que es lo que nos identifica Nosotros dominicanos Por el mundo Y siempre ha sido admirador tuyo Y de Conjunto Quiqueya Un grupo sin desperdicio Sin desperdicio Sí, muy bien Gracias Vamos a dar la página Los teléfonos Para que te llame Bueno ¿Cómo te digo? Puedes llamar 809-975-771 809-975 Para el 771 Junior Music Claro que sí En hoy puede Todas las redes sociales También Kiko Rodríguez RD Kiko Rodríguez RD Este es RD Como yo Orgullo dominicano Como tú Y como vosotros Sigan en mi pueblo Por dentro Sigan en mi pueblo Por dentro Con amor Al pueblo en que yo nací Hoy yo le quiero cantar Pues no lo puedo olvidar Aunque esté lejos de ti Cuando yo pequeño estaba En la ladera del monte El ruiseñor y el sinsonte Con su trino me arrollaba Con su trino me arrollaba Música Como es mi pueblo por dentro Lograr disfrutar de las riquezas turísticas Que posee la República Dominicana En sus diversas modalidades Cultural De playa Y fundamentalmente ecológica Amerita de estar orientado Por profesionales en el área Que conviertan tu visita En experiencia inolvidable Excursiones Rent cars Transportación privada Convenciones y eventos Bodas Bienes raíces Entonces Llámanos a Oasis Bienes raíces y vacaciones Estápate al verde Carretera Arsenio Ureña Número 2 Ureña 2 Pedregal San José de las Matas Santiago de los Caballeros República Dominicana Telefonos 809-691-0037 Síguenos Oasis Bienes raíces Y vacaciones Escápate al verde En Salcedo Hermana Mirabal El buen comer y compartir Tienen el espacio Gracias getoo Kazui Tienen el espacio Señor Número 2 Bienes raíces Pedregal El Paraná por el libro Biblos El Paraná por el libro Biblioteca Biblioteca Tambor Pero cuando el agua cayó Así Encima de la roca decía Tamboril Tamboril Y sonaba como tamboril Y de ahí fue que vino el nombre Dicen Dicen ellos Porque hay tradiciones Pero bueno Esa es la que yo conozco Y la que más pues se me ha quedado Y también dije Cuando llegué Que tamboril había evolucionado mucho A lo que yo dejé hace nueve, diez años atrás y definitivamente cuando un pueblo progresa es porque tiene un capitán que sabe llevar el barco entonces yo me he encontrado obviamente con el honorable Angelino Germosén que ya tiene tres términos aquí en Tamboril y ya yo veo el porqué este pueblo ha progresado tanto, porque tiene un capitán que ha sabido llevar su barco a Puerto Seguro y obviamente eso se nota cuando usted llega aquí ustedes saben muy bien que yo hago mucho hincapiése en todos los pueblos del país con la limpieza ustedes saben que siempre lo digo o sea, si usted lleva la basura llévesela para atrás no la deje en el sitio además no se le puede dejar todos, todas las cosas a los alcaldes o sea, tiene que la comunidad tiene que que adentrarse también con ellos ayudarlos para mantener un pueblo limpio ¿cómo? recogiendo la basura pintando la casa y así lo ayudan a él Angelino yo te felicito de antemano porque yo me he encontrado yo que he tenido la suerte de venir ya en varias etapas este pueblo yo me he encontrado otro pueblo pero para bien y es una ciudad y es un pueblo que no le falta nada ¿cómo estás hermano? bien, gracias primero que todo déjeme darle la gracia por elegirnos a nosotros como pueblo y hacer este bello programa que usted hace que aporta mucho a que la gente conozca los pueblos que conozca los valores de cada uno de los pueblos su cultura a su equipo de trabajo que lo acompañan bienvenido aquí a Tamborí la capital mundial del cigarro gracias te felicito de corazón yo veo un pueblo totalmente diferente o sea a lo que yo dejé ya esto es una ciudad ya casi casi metrópole casi metrópole porque definitivamente se ve inclusive se ve el movimiento que ven en la calle y cuando un pueblo tiene mucho movimiento es que hay progreso pero tú no lo encontraste así si no aquí nosotros hemos hecho un plan de trabajo de desarrollo local y Dios me ha permitido desarrollarlo nosotros pudimos conseguir luz 24 horas pudimos pavimentar todo lo que Tamborí cuando nosotros entramos no había pavimento de asfalto en el pueblo la calle es real solamente y tenía mucho hoyo lo que significa que era transjudiciar pasar ese trayecto pero gracias a Dios y un plan de trabajo más el seguimiento que le hemos dado ayuda de varios amigos funcionarios pues me ayudaron a hoy tener uno de los municipios más desarrollados del país tan así que gracias a Dios aquí casi no tenemos desempleo es el único municipio del país que no tiene desempleo yo ahora lo que estoy haciendo es con un equipo del ayuntamiento que hicimos un instituto para formar a los jóvenes formar a las mujeres para que tengan empleo de calidad nosotros acabamos de graduar 400 jóvenes y mujeres donde les dimos diferentes cursos el ayuntamiento a las mujeres que estudiaron belleza les tiene preparado un kit para que puedan poner un salón y así nosotros ayudar a mejorar la calidad de vida de esa gente pero aquí somos la capital mundial del cigarro aquí tenemos más de 15 mil obreros haciendo cigarros a mano tenemos zona franca solamente de cigarro tenemos una empleomanía que eso ayuda a dinamizar la economía aquí una persona pone un negocio pequeño y a los dos años tú lo ves que está gigante está grande con una planificación y una buena administración pues tenemos un cautivo interno de personas que son consumidores que tienen capacidad de gasto que tienen capacidad de adquisición y eso hace que nosotros podamos tener diversos negocios aquí gracias a Dios tamboril no le hace falta nada tenemos muchas industrias tenemos empresa extranjera mucha tambien tenemos mucha fabrica de cigarros de las mejores marcas del mundo hemos salido como 4 años consecutivos dentro de las mejores marcas en la revista que evalúa los mejores cigarros del mundo y eso a mi me llena de orgullo que yo como alcalde haya podido contribuir a que ese desarrollo esté permanentemente sostenible en el pueblo y esperamos en Dios que sigamos así mira yo 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 siempre entrevisto a los alcaldes porque es importante no entrevistar a los alcaldes de cada pueblo porque porque yo sé la labor que hacen ustedes miren para que ustedes tengan más o menos una idea esta gente el presupuesto que le dan no le da o me equivoco bueno nosotros somos alrededor de 100 mil habitantes y aquí entran 6 millones de pesos para su conjunto he dividido 40% para obra de inversión 25% para gasto de personal 31% para servicios y 4% para salud educación y género o sea es imposible tú hacer una estructura pero que pasa nosotros lo que hacemos es que nos aliamos al empresariado yo aquí se hace lo que yo iba a decir es eso que ustedes sin las empresas sin los amigos y sin sacar el dinero ustedes mismos del bolsillo de ustedes no susisten es imposible tenemos que mejorar el sistema de la municipalidad presupuestaria porque porque donde no hayan municipios desarrollados no va a haber un país desarrollado el desarrollo comienza por los municipios porque somos nosotros los que estamos más cerca de la gente somos nosotros los que atendemos el medio ambiente lo que atendemos el deporte lo que atendemos que estén los hoyos tapados que haya un alumbrado en fin nosotros somos los que damos los servicios y hacemos que la gente viva de calidad con un mal servicio de un ayuntamiento pueden haber muchas enfermedades porque la basura se puede fermentar y eso trae consecuencias lo que significa que ojalá que el estado vaya haciendo un demonte y transfiriendo algunos arbitros de competencia municipal para que podamos seguir alimentando los ayuntamientos y que puedan tener una calidad en el servicio los ayuntamientos los alcaldes tienen una vocación increíble el que apila al alcalde porque le gusta servir sirve con amor y ese amor al servir que tú tienes pues te hace tú disfrutar lo que tú haces por ejemplo yo disfruto por 12 años consecutivos yo hago un operativo todos los sábados y yo mismo me fajo con mi cova y con mi pala pero todo el sector administrativo de aquí también los concejales van y me acompañan a limpiar de esa manera tenemos uno de los municipios más limpios del país pero es un conjunto hemos transmitido el mensaje de que la limpieza es de todo y que todos los empleados deben de colaborar con nosotros haciendo ese operativo y usted lo ve por las redes todos los sábados a las 8 y media nos reunimos 150 y 200 personas nos dividimos en 4 equipos y vamos cada uno a una comunidad pintamos cambiamos bombilla votamos escombro cualquier persona que tenga en su patio escombro se lo votamos y eso nos ayuda a mantener un pueblo dinámico limpio pero sobre todo integrar a las comunidades le mando yo lo felicito de corazón que Dios me lo bendiga usted va a estar todo el tiempo que le dé la gana el tiempo que te dé la gana yo pequeño ahí había una discoteca que le decían la cima y ustedes cantaron ahí yo pequeño he sido un admirador de ustedes bendiciones y para mí es un placer tenerlo aquí al lado mío el placer es mío tamboril tamboril sigan en mi pueblo por dentro por dentro miren esta belleza yo tengo aquí al lado miren si o si ah si o si aquí yo sobro definitivamente después de ver esta belleza de mujer hola Vanessa hola como están bienvenidos bienvenidos a panes y bienvenidos a tamboril que placer esto es sitio es precioso que tiempo llevan ustedes aquí ya tres años acabamos de cumplir ahora en agosto recientemente y por que panes bueno panes nace de la idea de hacer pan de ahí su nombre combinado con el apellido de la familia que es lópez hicimos un rejuego ahí con la n y por eso termina en z por nuestro apellido lópez es una propuesta para seguir alimentando al pueblo dominicano con un producto de fácil acceso como es el pan un producto que disfrutamos todos los dominicanos y bueno luego de la panadería empezamos a incorporar algunos platos hasta convertirnos en lo que somos hoy una oferta de restaurante pero tu estas en todos lados si claro y aquí claro o sea siempre claro así debe ser bueno debe ser una mujer emprendedora una mujer joven hermosa tiene todos los poderes entonces tenemos un restaurante también tenemos panadería también entonces aquí hay todo tipo de comida si tenemos desde unas empanaditas muy ricas que ustedes van a probar unos rollos que lo hacemos horneado en nuestra panadería hasta un corte de carne excelente como es el tomahawk una pasta con camarones un salmón muy rico que ustedes van a comer también un salmón thai tenemos de todo hay que dame los espejos porque no oigo bien o sea yo con los espejos no oigo bien entonces definitivamente aquí hay problema mira vamos a hacer lo siguiente dame los teléfonos y la página del sitio primero ok nos pueden encontrar en instagram arroba panes con doble n y z rd y ahí se van a morir con todo lo que tenemos ok entonces y nos pueden contactar en el 809 580 5273 claro perfecto hay debajo bueno hace hambre vamos para la cocina claro vamos siga me lo paso siga me lo paso al pato mi pueblo por dentro miren este manjarra de los dioses yo tengo aquí impresionante mucha comida pero luego a la muerte no la salva ustedes saben ustedes saben que ni la salva ni chichere la salva su nombre caballero César Augusto César Augusto háblame maduro César Augusto César Augusto eso es de donde tú vienes hermano venezolano venezuela que viva venezuela si maduro amén que así sea amén di lo contrario di lo contrario ya tú sabes que bueno desde cuando estás aquí hermano en este local hace dos años en el país tres años y ya tú vienes cocinando desde venezuela no como tal no soy el cocinero soy por ahora el supervisor soy el que presenta los platos a los clientes tenemos en la cocina varios miembros entre ellos cubanos dominicanos venezolanos una cocina internacional por decirlo así por más por más ¿qué es esto? mira esto es un plato se llama fachero 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 en su base tiene un arroz en base como corcón tiene su huevo de codorniz tiene un corte de carne que se llama flak meat se pide dependiendo del término que lo desee el cliente como está este este es un salmón thai valga la redundancia en base a salsa thai y también se pide el término que se desee ¿el próximo? el próximo es una pasta rabiata ahí en la presentación se ve al espagueti ok tenemos allá un tomahouse eso es para hombres eso es para eso es para hombres eso no es para mí no puede ser tigre tiene que ser león tiene que ser león león exacto tenemos también una hamburguesa en la casa llamada Doña Lidia bella hermosa si si correcto tenemos por allá un mofongo de camarones si tenemos por allá un plato coloquial del negocio que se llama meñigueo ok y el próximo y el próximo tenemos una pechuga rellena de vegetales y al final tenemos un plato de chivo también excelente con frito moro y aguacate también tenemos unos camarones al curry ok el camarón al curry el samontay y el fachero son las últimas adquisiciones adquisición culinaria de negocio culinaria del negocio de panes solo acá que bueno mi gente miren este es el sitio que usted tiene que venir cuando ven aquí a tamboril y si no viene te lo perdiste brother te lo perdiste porque mira esto no lo vas a encontrar en otro lado aquí es muy difícil muy difícil que tu encuentres esto que ustedes ven aquí en otro sitio sin temor a equivocarme así que cuando ven a tamboril a tamboril donde que tiene que venir a panes donde que tiene que venir tamboril panes como se llama panes tamboril tamboril panes panes a 15 minutos de santiago ok así lo dijo entonces ahora yo le voy a dar vuelta mira preséntame los muchachos miren estos muchachos que ustedes ven aquí aquí están los cocineros ustedes ven esas imágenes estos son los muchachos que se encargaron de hacer este manjar de los dioses para todos nosotros yo no me lo voy a comer solo yo tengo un fracatán de gente aquí conmigo porque ustedes creen que yo me lo como todo solo entonces estos muchachos fueron los que hicieron esta comida miren lo que le digo miren lo que le digo aquí hay cubano cubano venezolano venezolano y dominicano aquí están las naciones unidas todos estamos aquí así que mi gente una llave todos los destinos Honda Rent a Car la llave que te lleva en la República Dominicana un grupo corporativo con más de 27 años en el sector industrial cárnico donde la honestidad responsabilidad y lealtad han de conjugarse y compartirlo en algo más que una organización comercial en un espacio donde lo familiar la sana recreación y la naturaleza se funden en Caribbean Adventure para hacer de su razón social un compromiso nacional Grupo Alonso de carne sabemos nosotros de recreación también en Salcedo hermana Mirabal el buen comer y compartir tienen el espacio este espacio por supuesto su子 y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para resolver todos los problemas de calor, empozamiento, filtraciones y humedad. Usamos membranas asfálticas, granuladas blancas y laminadas en aluminio. Reforzadas en poliéster para contrarrestar los movimientos. Tratamiento y mantenimiento para todo tipo de techos. Todos en grado A. 10 años de garantía sin ningún costo adicional. Somos Big Houston Roofing Air. ¿Cómo es mi pueblo por dentro? Mi gente de mi pueblo por dentro, miren esta figura que yo tengo aquí a mi lado. Leocadio Castillo. Leocadio Castillo, miren lo bien aquí. Y aquí yo tengo a Robert Cabrera. Robert Cabrera. Estas son las personas que se han encargado de que este programa se llegue a cabo aquí en Tamburín. Yo quiero darles las gracias. Definitivamente hemos hecho un gran programa, una labor agua, porque me guardaron un libreto impresionante, pero yo sé que lo hemos disfrutado mucho. Quiero darles las gracias a ustedes, porque yo sé que ustedes aman a su pueblo y han querido que la gente sepa un poquito más de Tamburín y obviamente que lo visite, que es el propósito. La finalidad, sí, sí, sí. Sí, aquí en Tamburín siempre tenemos cosas agradables, cosas importantes para que la gente pueda venir y disfrutar. Ya tú has visto que hemos pasado un día completo de actividad en actividad y nos falta, ahora es que falta. Así es que vamos a tener que hacer varios programas en Tamburín. Si Dios quiere. Si Dios quiere, sí. Lo que ha doy yo. Usted es profesor, ¿verdad? Sí, señor. Usted da clases de qué. Bueno, ya exactamente, ya yo no soy profesor, aunque la gente me dice, tú cuando hablas, tú crees que todavía eres maestro, que eres educador. Y yo lo siento así, de verdad. Pero hace tiempo yo dejé la educación en su forma, en su estilo formal, pero me he quedado trabajando con los centros educativos, con los jóvenes, con los niños, en actividades culturales, baton ballet, el grupo de animaciones culturales, como gimnasia rítmica, aeróbica, y todas esas cosas, pero sobre todo trabajando en eventos culturales. Porque si una cosa yo trato con este programa es que la gente se identifique con las cosas que yo les llevo y que me visite los sitios que yo les llevo. Porque este programa es para eso, ¿entienden? Entonces, ya yo voy para 15 años con este programa, 15 años, o sea, se dice fácil, pero no ha sido fácil. Y tengo la suerte, y he tenido la suerte de que esos 15 años, 12 estoy en Telemicro. Porque yo empecé cateando hasta que llegué a este canal. ¿Por qué? Por la proyección que tiene este canal, tanto nacional como internacional. Entonces, ¿qué pasa? El dominicano que está fuera de este país, lo ve y no sabe cómo agradecerme. No me tienen que agradecer nada. Esto yo lo hago con la finalidad de que usted, siendo dominicano, y vea todas estas imágenes, me invita a la gente a que venga aquí a la República Dominicana. Y eso no tiene precio. Eso no tiene precio. O sea, yo lo hago con todo el amor del mundo. Mira, te voy a decir, te voy más lejos. Te voy más lejos. Este programa a mí me ha contado todo el dinero del mundo que yo nunca lo voy a sacar. Es la primera vez que yo digo esto. La primera vez que digo esto. Porque es la realidad. Y no voy a entrar en detalles. Pero yo lo hago por amor. Yo lo hago por amor a mi patria. Porque el ADN es mío dominicano. Mi sangre es dominicana. O sea, yo nací en esta tierra bendita que me vio nacer, me vio crecer, salí, me he mantenido con mis raíces. Viviendo en Puerto Rico, pero con manteniendo mis raíces. Entonces, yo creo que yo le sirvo más de afuera que yo adentro. Pero lo va a ser más tamborileño también. Escucha, yo soy tamborileño, yo soy de aquí, de tamborileño. Mi gente de Barabona, no se enojen. Pues yo soy de tamborileño también. Como que hablé demasiado. Me fui hoy, hoy me fui. Hoy me fui, pero lo hice de corazón. Pero hay un sonido que es muy triste, lamentablemente. Y es el sonido cuando se acaba. Mira, aquí hay algo que yo quiero que tú me leas. Yo quiero que tú me leas. Mira, léame esto que dice de aquí para allá. ¿Qué dice de aquí para allá? ¿De aquí para allá? Mira bien, mira. ¿Qué dice? No, no, no. Todo es natural. Naturaleza y el ofrezco. Naturaleza, ¿de qué tú estás hablando? Lo que dice ahí, mira. Lo que dice ahí. Léelo bien. Míralo aquí, míralo aquí. Lo que dice, míralo, míralo. Ahí dice. Anda, diablo. ¿Qué dice? Tamboril. No, no, no. Es otra cosa. Otra cosa. Mira, ahí dice, mi pueblo por dentro, arroba hotmail.es. Eso es lo que dice, hermano mío. Y ahí es que la gente me escribe. Entonces, me dicen, Javi Camboril, repítemelo. Y yo, ya ustedes saben que lo estamos subiendo todo por YouTube. O sea, que ustedes rápido lo vean por Digital 15. Y Telemicro, se sube, mi gente. Lamentablemente, tenemos que irnos. Gracias, mi hermano, de corazón. No vieron por Digital 15, Telemicro Internacional, tu canal dominicano. Mira, como tú y como yo y nosotros. Chao. Por eso canto, mi hermano, y digo en cada momento que hay que ser dominicano pa' sentir lo que yo siento pa' sentir lo que yo siento como es mi pueblo por dentro como es mi pueblo por dentro. No. 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 No.